¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de su reporte unidad. Mi nombre es Lila Moreno e iniciamos de esta manera nuestra emisión del jueves 28 de mayo. La amos de la comunidad universitaria una vez más se hizo sentir. Tal y como estaba programado, estudiantes, profesores y empleados en general de diversas casas de estudio superior sumaron fuerzas y protestaron por el respeto a la asignación de cupos, incremento salarial y no a la inseguridad. Veamos el siguiente reporte. Particularmente en mi facultad hemos llegado al punto de que los baños no funcionan, hemos tenido que clausurar baños porque no podemos pagar los fluxómetros. También estamos marciando por los salarios de profesores. Los profesores están ganando salarios de hambre que no les permiten trabajar. ¡Estamos corimpiando! ¡Estamos protestando! Aquí estamos los trabajadores, obreros, empleados, profesionales, profesores de distintas universidades, pedagógicos, institutos y colegios universitarios con alegría, pero algo que nos acompaña, el civismo. Tenemos un salario desfasado que el ministerio no entiende. Años sin ascenso de todo lo que pueden esperar. Y la policía vive de nuestro salario también que manda el ministerio. La administración pública somos todos. ¡Venos paso! ¡Paso! Los estudiantes solo lograron llegar hasta la puerta de Plaza Venezuela. Allí los esperaba una barricada de policías. Durante horas y hasta pasado el mediodía, los estudiantes intentaron negociar con los policías para que los dejaran pasar. Como otras veces, colocaron un muro metálico. Se hizo evidente que el propósito era que los estudiantes no marcharan, al punto de que el mismo ministro de Educación se hizo presente en el sitio. Nosotros tenemos varias cosas, incluso lo adelantamos ya con Jason. Por un lado, es la asignación de los recursos para los estudiantes clienteles, por la bienvenida y licencia presupuestaria. Ya se asignaron. Y las comunicaciones que llegaron el día de ayer, pero falta todavía el resto del año. Eso implica una gran cantidad de estudiantes que dependen del comedor, de los autobuses, que incluso ya hubo una asignación para recuperación de autobuses. Pero también estamos exigiendo, como Jason sabe, la asignación de autobuses. Te garantizamos el periodo, agosto, diciembre, te lo garantizamos, porque lo estamos cuantificando. Y todos los años han sido así, y este año va a volver a ser así, que todos los servicios estudiantiles en el periodo agosto, diciembre serán honrados. Intensivos, comedoros, becas y transportes. Más promesas, profesores, estudiantes y trabajadores se retiraron con la convicción de continuar defendiendo sus derechos. Si desean más detalles de este hecho noticioso, los invitamos a visitar nuestro canal en YouTube Unidad Venezuela, donde les ofrecemos un contenido más amplio. La población de Falcón está de luto, y no es para menos. Tras más de 50 horas de búsqueda, fueron rescatados los cadáveres de la docente Sara López y de su hijo de 7 años, quienes cayeron el pasado lunes en una boca de visita en la urbanización independencia de la ciudad de Coro. Tristeza e indignación ha generado la noticia. Las esperanzas de una familia y la comunidad de que los organismos de seguridad rescataron con vida a Sara y César Augusto se vieron truncadas cuando fueron localizados sus cuerpos a casi dos kilómetros del lugar donde cayeron. Este trágico hecho mantiene consternado a falconianos y al país. En medios regionales se reportó que la gobernadora del estado Falcón, Estela Lugo, solicitó a las autoridades competentes abrir una investigación y habló de responsabilidades. Es un asunto que se pudo haber evitado si tan solo cualquiera de las personas que pasaban por el lugar hubiesen tomado la iniciativa de tapar la boca de visita. Sin embargo, debemos recordar que de acuerdo a las obligaciones que le son asignadas a los gobernantes regionales, figura el coordinar la acción y mantener la calidad de los servicios públicos. Los expresidentes Andrés Pastrana de Colombia y Jorge Tuto Quiroga de Bolivia iniciaron su visita humanitaria a Venezuela para constatar el estado de salud y las condiciones de la detención de Leopoldo López y Daniel Ceballos. Aspiran también reunirse con miembros del gobierno nacional. Entraron a Maiketía sin contratiempos. A su llegada ratificaron que los nueve, el sentimiento humanitario por los presos políticos y la defensa de la democracia en Venezuela. La situación amerita el pronunciamiento de todos los demócratas. Nadie está pidiendo que un gobierno, una cancillería se pronuncie criticando, denostando o agraviando al régimen venezolano. No. Le hemos dicho al presidente Maduro que antes de ir a visitar a los presos políticos, antes de ir a visitar a Leopoldo, a Daniel, a Antonio, pudiéramos poder compartir con él, compartir con el presidente Quiroga, si así lo considera el presidente Maduro, algunas o muchas de las inquietudes que tenemos nosotros. Su presencia aquí es un estímulo inmenso a la sociedad venezolana que no se rinde y no se detiene hasta lograr ese propósito. Una Venezuela próspera, justa, libre y democrática. Pastrana, quien fue secuestrado por el narcotráfico en su país años atrás, recordó que Hugo Chávez recibió amnistía. Llamó a la reflexión por ello al gobierno de Nicolás Maduro. A Hugo Chávez nunca, según el propio me lo dijo a mí, nunca le negaron una visita de un familiar o de un amigo. Y eso es lo mismo que le estamos pidiendo al presidente Maduro, que estoy seguro que conoce esta historia. Irán a Ramo Verde y a la cárcel 26 de julio de San Juan de los Morros. Aspiran mediar por los derechos humanos de López y Ceballos. Nos han pedido si podemos buscar que sean los propios médicos de sus familias, que sea la propia Cruz Roja Internacional la que verifique la situación en que secuestran Daniel y Leopoldo en este momento. El expresidente Andrés Pastrana culminará su visita este mismo viernes, mientras que el expresidente Tuto Quiroga se sumará a la concentración de voluntad popular este sábado en Caracas. A Elena Rodríguez de Brito y Antonieta Mendoza de López, las vueltas de la vida las colocaron en situaciones similares. La primera, esposa de Franklin Brito, habla en tiempo pasado, desde el dolor de la pérdida. La segunda, madre de Leopoldo López, se expresa desde el presente con fe, esperanza y apoyo incondicional. Una huelga de hambre siempre trae consigo consecuencias. Quienes asumen esta protesta pacífica lo hacen con la certeza de exigir lo que para ellos es un acto de justicia. Del otro lado de esta difícil situación están los familiares y amigos. Las muestras que se dan en común son el apoyo y el respeto. No ha sido fácil. Como familia, nosotros hemos tenido que recomenzar. Mucho dolor, mucha tristeza, mucha impotencia. Pero también mucho orgullo, mucho orgullo de haber estado ahí. Hoy por hoy, indudablemente que esto me ha pegado mucho, pero las huelgas de hambre tienen una simbología muy grande. Leopoldo y Daniel lo están haciendo por la causa de Venezuela. La interesa, la paz espiritual y el ser fiel a las convicciones propias son elementos comunes entre quienes asumen el ayuno prolongado. Franklin siempre decía que ese era su humilde aporte para la justicia de nuestro país y para que no le pasara esto a ninguna otra familia. Ahora Leopoldo lo toma con una dignidad y una fortaleza. En ningún momento se ha quejado con nosotros ni del tamaño de la celda. Él dijo, si esto es lo que toca, esto es lo que toca. Viendo el presente con la perspectiva de lo vivido hace más de cinco años, Elena Rodríguez de Brito considera que una huelga de hambre no es el camino acertado. Sin embargo, los apoya. En la situación que está nuestro país no creo que sea una solución. Respeto su decisión y estamos con ello. Daniel Saballo ya supera las 100 horas en huelga de hambre. Por su parte, Leopoldo López suma más de 72. Ahora tratamos otro tema que causó revuelo mundial y en el que lamentablemente el nombre de Venezuela se ha visto salpicado. Hablamos de la detención de siete miembros de la Federación Internacional de Fútbol, FIFA. Corrupción, cobro de sobornos, blanqueo de capitales y tráfico de influencias son algunos de los delitos que están enfrentando presidentes, directivos y representantes de algunas federaciones de fútbol a nivel mundial. Rafael Esquivel, quien ha ejercido el cargo de presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, es uno de los detenidos. Son varios dirigentes de Sudamérica que están implicados en este tema. La comebola ha quedado muy dañada en este aspecto. Y en lo que respecta a nosotros, con respecto a la vinotinto, pues vaya usted a saber si realmente esto los va a afectar o no. Y me imagino que el seleccionador nacional, Noel Samicente, va a tener que sacar mucho temple, mucho temperamento, junto con los jugadores para que este tipo de cosas no realmente no les afecte. Pero sin duda alguna, el fútbol venezolano está muy afectado. Los sucesos representan un punto de quiebre en la historia mundial del deporte rey. Yo creo que ahora sí da la impresión de que existe la sensación de que no va a haber impunidad a aquellos que han cometido estos hechos de corrupción, que han salpicado a la FIFA y que no son nuevos. Han sido denunciados anteriormente. Lo que pasa es que ahora sí una acción más clara y contundente de parte de un ente judicial importante, como es el caso del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. A pocas horas de la elección de un nuevo presidente de la Federación Internacional y del pitazo inicial de la Copa América-Chile 2015, los expertos en la materia aseguran que el escandalazo plantea nuevos retos para la FIFA. El reto de la FIFA es que realmente ahora tiene que ser una FIFA mucho más limpia, que se dedique más al deporte, que se dedique más al desarrollo del fútbol a nivel mundial, que realmente le dé la mano a los países del tercer mundo para que finalmente desarrollen esta actividad. Y no que le dé la mano, digamos, mojada de dinero a estos dirigentes de estos países del tercer mundo que lo que han hecho es enriquecerse. La investigación está centrada en CONMEBOL y CONCACAF, es decir, las Federaciones de Fútbol de América. Queridos amigos, la invitación es a mantenerse atentos al próximo reporte Unidad a través de nuestra página web unidadvenezuela.org y redes sociales, donde les estaremos llevando las noticias que a usted le interesan, dichas sin censura. ¡Gracias! ¡Gracias!